Seguimos con otras informaciones, fue retirado de patología forense en el hospital Marcelino Vélez Santana, el cuerpo de la joven venezolana Jonimar Catherine Sánchez González, de apenas 23 años, quien según amigas se lanzó desde el noveno piso del Malecón Center, afectada por problemas familiares y también problemas en su país. Según las investigaciones, la joven estaba tomando tragos con una amiga cuando comenzó a llorar por su situación en el país y se alteró como corría hacia la ventana y se lanzó. Vamos a escuchar. ¡No! ¡Gracias!